Fue un muy buen partido, un muy buen primer tiempo, donde podíamos haber marcado una diferencia más grande. Y después tuvimos 10-15 minutos del segundo tiempo, donde no me gustó. Lo que viene ahora es ganarle a todos, no solamente a Alianza. Creo que a Alianza hay que ganarle, pero hay que ganarle a la primera fecha, a la tercera, a la cuarta y todas las que vengan. Creo que eran los 3 goles que llevan. Creo que el partido no fue para el marcador. No llegó el club, subieron a aprovechar las oportunidades que tuvieron. Y empoderías y nada, para nosotros trabajar con lo que viene. Creo que hemos ganado mucha intensidad, eso nos ha hecho bien. El equipo está funcionando y los resultados se nos han dado. Eso es algo positivo también, ahora tenemos 15 días para trabajar muy fuerte. Sí, una pena. La verdad que no, un muchacho que era la oportunidad de tener un buen cierre del torneo con un buen colchón de puntos. Pero bueno, la verdad que el partido, más allá de que haya salido como pensamos que vaya a salir, creo que el trámite del juego no refleja, el resultado, perdón, no refleja el trámite del juego. Porque estamos hablando ahí con Juan y decíamos que teníamos la misma chance de gol. La diferencia es que ellos fueron muy efectivos y nosotros la verdad que no pudimos convertir en nada. Y bueno, el resultado queda abultado y como que fueron muy superiores en el juego también.